Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablaros de los flujos de caracteres. Los podéis encontrar en el paquete Java.io, donde se encuentran todas las clases relacionadas con las funciones de entrada y salida. En términos de programación se denomina entrada a la posibilidad de introducir datos hacia un programa. Y salida sería la capacidad de un programa de mostrar información al usuario. El paquete Java.io admite dos tipos de flujos. Flujos binarios, que contienen datos binarios, y flujo de caracteres, que contienen datos de caracteres con sus particularidades, especialmente la internacionalización. Cada uno se comporta de manera diferente cuando se leen y escriben datos. En este tutorial, como os he dicho antes, vamos a hablar de los flujos de caracteres. Java almacena caracteres Unicode y los flujos de caracteres traducen automáticamente este formato interno al conjunto de caracteres local, facilitando el uso de los conjuntos de caracteres, independientemente del idioma. La clase FillerReader y FillerWriter se utilizan para la lectura y escritura en ficheros de caracteres. Los constructores de ambas clases precisan del nombre del fichero como argumento o del objeto file que lo represente en sí. A continuación se muestra un ejemplo de su manejo. En Java, el proceso para leer o escribir datos consta de tres pasos. El primero es crear el flujo de datos con el constructor. Lo primero que hacemos es crear la variable InputString y OutputString. En un bloque TryCatch instanciamos los objetos creados en este caso, que serán dos ficheros, TXT. Xanadu para la entrada y CaracterOutput para la salida. El método Read permite la lectura de caracteres, pero observa que el método devuelve un valor In. El uso de un In como un tipo de retorno permite al método utilizar menos uno para indicar que se ha alcanzado el final de la secuencia. Por último, hay que cerrar el flujo con el método Close y esto nos ayudará a liberar los recursos. Cerrar un flujo cuando ya no exista es muy importante. Tan importante que CopyCharacter utiliza un bloque Finally para garantizar que ambos flujos se cerrarán, incluso si se produce un error. Esta práctica ayuda a evitar graves pérdidas de recursos. Un error posible es que CopyCharacter no pudo abrir uno o los dos ficheros. Cuando esto sucede, la variable de flujo correspondiente a los archivos nunca se cambia de su valor nulo inicial. Es por eso que CopyCharacter se asegura de que cada variable de flujo contiene una referencia de objeto antes de invocar al método Close. Los flujos de caracteres son a menudo envoltorios de flujos de byte. El flujo de caracteres utiliza el flujo de byte para llevar a cabo la entrada y salida física, mientras que el flujo de caracteres se encarga de la traducción entre caracteres y byte. FileWriter, por ejemplo, utiliza FilletInputStream, mientras que FileWriter utiliza FileOutputStream. Como entrada del programa tenemos el poema Sanadu, almacenado en un archivo .txt. Vamos a escribirlo en un fichero llamado CharacterOutput. Ejecutamos la aplicación y ya se debe haber producido. Abrimos los archivos. Este es el archivo Xanadu y este el archivo de referencia. Si modificamos el archivo Xanadu para que lo podáis ver, guardamos, cerramos y volvemos a ejecutar. Como vemos, se produce la salida como esperábamos. En el manejo de caracteres es muy habitual la lectura y escritura de líneas completas en vez de carácter a carácter. El final de la línea puede ser un retorno de carro o un salto de línea o una combinación de ambas. Permitir todas las posibles combinaciones de línea facilita la lectura de archivos de texto creados en cualquiera de los sistemas operativos utilizados. A continuación se muestra un ejemplo de su manejo, incorporando los flujos con buffer. Sin ningún mecanismo intermedio, cada lectura y escritura de flujo se realiza directamente por el sistema operativo subyacente. Esto puede hacer un programa mucho menos eficiente, ya que cada solicitud a menudo desencadena el acceso al disco, actividad de la red o alguna otra operación que es relativamente cara. Para reducir este tipo de sobrecarga al sistema operativo, la plataforma Java implementa flujos con buffer. Los flujos de entrada con buffer leen datos de una área de memoria conocida como buffer. El flujo de entrada nativo se llama solo cuando la memoria intermedia está vacía. Del mismo modo, los flujos de salida con buffer escriben los datos en un buffer, y el flujo de salida nativo se maneja solo cuando el buffer está lleno. En Java son cuatro las clases de flujo con buffer. Estas clases envuelven los flujos sin buffer y son buffer input string y buffer output string para los flujos de byte con buffer, y buffer reader y buffer writer para los flujos de caracteres con buffer. Para la lectura y escritura, hemos envuelto la entrada y salida de caracteres en un buffer intermedio, para hacerle el programa más eficiente. El método redline, como hemos dicho, se encarga de manejar las líneas completas del archivo. Un error puede darse al igual que en el ejemplo anterior, cuando no se puede abrir uno o los dos archivos, con lo que la variable de flujo correspondiente nunca cambia de su valor nulo inicial. Por eso, hay que asegurarse de que cada variable de flujo contenga una referencia de objeto antes de invocar al método close. Vamos a ver la ejecución del programa. Este es el archivo que tenemos como entrada. Si vemos el de salida, vemos que es exactamente igual. Vamos a hacer un cambio en el archivo de entrada para comprobar que el programa está trabajando correctamente. Hemos añadido esta línea, guardamos y volvemos a ejecutar el programa. Abrimos el archivo y como podemos comprobar, se ha escrito la línea correctamente. Y eso es todo acerca de los flujos de caracteres. ¡Adiós!